Informe de actividades mayo-agosto 2016 Universidad Tecnológica de Tabasco Enseñanza-Aprendizaje Oferta educativa pertinente y de calidad Se llevaron a cabo reuniones con representantes de los sectores público y privado para conformar el análisis situacional del trabajo de los programas educativos de tecnologías de la información y comunicación. Innovadores en Tecnología Verde 18 estudiantes de la División de Química lograron su pase con tres proyectos a la segunda fase del concurso de Clean Tech Innovation Challenge México que se efectuó en el Instituto Yucateco de Emprendedores. Semana del Medio Ambiente Organizada por la División de Química en la que se disertaron conferencias, proyección de documentales, juegos didácticos, domo de gases de efecto invernadero, planetario móvil y observación solar con 1.100 asistentes. Arte y sabor mediterráneo Estudiantes de quinto cuatrimestre de gastronomía realizaron el servicio de Buffet 80s Black & White y así mostrar las competencias para gestionar la planeación, logística, técnicas de supervisión y evaluación en un evento gastronómico. Conferencias Conferencias Segunda Jornada Médica UTAP 2016 Se dieron a conocer temas relacionados con la prevención de enfermedades y el mantenimiento de una vida saludable. Asistieron 25 docentes y 525 estudiantes. Simulador de negocios virtual aplicado a la enseñanza 18 docentes de la División de Administración y Gestión de Proyectos se capacitaron en el software LAPSAC, que es un simulador de negocios de clase mundial e incluye los módulos de mercadotecnia, finanzas, operaciones, logística, publicidad y gerencia de empresas industriales. Pajareando Fest Esta actividad fue organizada por la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco y participaron estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. El objetivo fue dar a conocer la diversidad de aves, la preservación de especies y el ecosistema de la entidad. Taller de Tecnologías Domésticas Se convocó a los padres de familia del Área de Influencia de la Universidad. El taller fue impartido por personal de la Profeco y se trató de informar sobre las tecnologías en cuanto a productos de limpieza e higiene personal. Academia de Innovación para Niños Esta academia fue organizada en conjunto con la empresa Ideas Disruptivas y su propósito fue fomentar la creatividad, el respeto por el ser humano y el medio ambiente, así como el uso de nuevas tecnologías en el aprendizaje. Primer Encuentro de Vinculación para el Emprendimiento en el Estado de Tabasco La universidad fue sede de este evento organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco a través de la Red de Vinculación e Innovación, cuyo fin era fortalecer las capacidades de los gestores y desarrolladores de proyectos tecnológicos para la incubación y el financiamiento de un modelo de negocio. Trigésimo Sexta Ceremonia de Graduación de TCU y Décima Generación de Licenciatura Entre mayo y agosto egresaron de la Universidad Tecnológica de Tabasco 167 estudiantes de TCU y 344 de nivel licenciatura. Eventos Cívicos, Culturales y Deportivos Día de las Madres Se realizó un desayuno para las madres trabajadoras de la universidad por su talento y desempeño laboral y el importante rol en sus familias. Día del Maestro Se reconoció la entrega y compromiso de los docentes, otorgando reconocimientos por su labor a profesores de los distintos programas académicos. Concurso de Escoltas de Bandera Evento llevado a cabo como parte del fomento al respeto hacia los símbolos patrios, al igual que la práctica de los valores cívicos y éticos. Actos Cívicos En este periodo, los actos cívicos fueron organizados por las Divisiones de Tecnologías de la Información y Comunicación, así como Turismo y Gastronomía. Exposición fotográfica Imágenes de Villahermosa ayer y hoy Efectuada en colaboración con el Archivo Histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en el marco del Día Internacional de los Archivos Caravana, Alas y Raíces En conjunto con el Instituto Estatal de Cultura, se promueve el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable con base en el Programa de Responsabilidad Social Universitaria. Mi Hijo en la UTAP 2016 Diversas actividades fueron llevadas a cabo durante las vacaciones de verano de los hijos de docentes y trabajadores administrativos de la universidad. Torneo Nacional de Ajedrez Diego Díaz Bautista y Daniel Vidal García participaron en la Universidad Nacional del Conde, asesorados por su entrenador y profesor de ajedrez de la UTAP, Manuel Antonio Bravo. Corriendo por la Educación En este evento, realizado de manera simultánea con motivo del 25º aniversario de las universidades tecnológicas, participaron 280 integrantes de la UTAP, entre alumnos, docentes y administrativos. Logros Memorando de Acuerdo Fue firmado entre la UTAP y la Universidad de Luisiana, Estados Unidos, para fomentar la colaboración en recursos educativos, investigación, desarrollo tecnológico, formación de una nueva generación de ingenieros, tecnólogos y científicos. Generación Innovadora del Conocimiento 12 profesores de esta casa de estudios obtuvieron reconocimiento a perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP. Semillero de Proyectos Exitosos Salsa Pícara, Fritab y Cocunus, proyectos incubados por el Centro de Incubación y Desarrollo de Negocios de la UTAP, obtuvieron su pase como expositores a la Reunión Nacional de Intercambio de Experiencias Exitosas que se llevará a cabo en Nayarit. Exposciencias Europa 2016 Las estudiantes Cecilia Izquierdo y Elba Meraris, acompañadas de su asesor Franco Lucio Ruiz Santiago de la Ingeniería en Procesos Bioalimentarios, se reunieron con autoridades universitarias para comentar sus experiencias en la Exposciencias Europa 2016 celebrada en Francia. Becas de Movilidad Internacional Se realizó la ceremonia de despedida de los ocho becarios del Programa de Movilidad Internacional Estudiantil México Profesional Tecnología Mexprotec 2016-2017, quienes estudiarán la licencia profesional en áreas acordes a sus programas educativos en Francia. Becarios regresan de Colombia Estar en Colombia durante seis meses me permitió darme cuenta del gran valor que tiene la Universidad Tecnológica de Tabasco, puesto que fungió como base para desarrollar el proyecto en Colombia. Viví experiencias que me permitieron desarrollarme como profesionista y como hombre y aprendí algo muy importante, que las competencias adquiridas aquí fueron las correctas. Acreditaciones de Programas Educativos Se obtuvo la Acreditación de Programa de Técnico Superior Universitario en Turismo Área Hotelería, expedida por el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística AC-CONAED, al cumplir con los estándares de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con base en las exigencias del entorno global competitivo. Firma de convenios Durante el periodo mayo-agosto 2016, la UTAP concretó la firma de convenios de colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa Delegación Tabasco, la Asociación Mexicana de Hidráulica, el H-Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, Internet gratuito en el campus universitario. Wi-Fi para todos Con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, la universidad pone en marcha el sistema de puntos de acceso inalámbricos, alcanzando así una cobertura en más del 90% del campus. Más de 200 profesores y 4,000 alumnos de las cinco divisiones académicas cuentan con un servicio de Internet gratuito de calidad. Reconocen a la incubadora de la UTAP El Centro de Incubación y Desarrollo de Negocios recibió reconocimiento por contribuir a la atención de emprendedores y por trabajar para el desarrollo y consolidación de empresas mexicanas. La distinción le fue otorgada por el Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM. Con este reconocimiento, la UTAP es parte de la Red de Apoyo al Emprendedor para Mover a México. 20 Aniversario de la UTAP El gobernador de Tabasco, don Arturo Núñez Jiménez, y otros distinguidos visitantes acompañaron a la comunidad universitaria en la conmemoración del 20 aniversario de esta casa de estudios. Me da un enorme gusto estar con ustedes en este acto celebratorio del 20 aniversario de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Muchas felicidades a toda la comunidad. La Universidad Tecnológica de Tabasco, a 20 años de su fundación, reafirma el compromiso con los jóvenes y la sociedad en brindar una formación profesional innovadora, sustentada en un modelo que privilegia los contenidos prácticos, la vinculación con el sector productivo, la consolidación de competencias y el emprendedurismo. La Universidad Tecnológica de Tabasco Gracias.